Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sonia Rodríguez. Estoy aquí haciendo una mega fila para recoger a mi hijo. Y dije, bueno, pues vamos a grabar un video. Ya el último de nuestra serie de cómo ser más constantes en tu negocio multinivel. De antemano te digo, pues estoy muy concentrada en la fila. No te pongas nervioso, nerviosa. Es totalmente seguro. Seguridad primero. Si tú puedes platicar cuando vas manejando con el copiloto, bueno, pues así es como voy en este momento. El último paso para ser más constante se llama, es la estrategia hasta qué. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesta a intentar tener éxito en tu negocio? Hay un video que me gusta mucho que te quiero recomendar. Es el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. En donde él dice que los empresarios deben de ser unos locos. ¿Por qué unos locos? Bueno, pues porque de verdad que sí están muy locos. ¿A quién le gusta que le digan que no? ¿A quién le gusta que lo rechacen? ¿A quién le gusta estar haciendo llamadas? ¿A quién le gusta levantarse temprano? ¿A quién le gusta estar haciendo tanto blog, tantos videos? O a veces la gente se burla, a veces la gente no entiende, creja plantada. Bueno, muchas cosas. ¿A quién le gusta, verdad? Pues a nosotros, los emprendedores, los empresarios. Esto nos gusta porque sabemos que vamos a lograr nuestro objetivo pase lo que pase. ¿Cuándo va a ser? Pues no sé. No sé. Nuestra estrategia es hasta qué. Entonces, pues este es el tip del día de hoy. Ten una mentalidad hasta qué. Si tú tienes una mentalidad de, bueno, no sé, voy a intentar ese negocio. A ver cómo me va. Lo voy a intentar un mes, o dos meses, o tres meses. Entonces, pues mejor ni, pues ni inicies, porque, pues esto es un proceso a largo plazo. Y te digo, pues este dinero mejor utilízalo para irte a cenar con tu esposo, otra cosa, no sé. Porque de verdad, un emprendedor, una emprendedora, somos unas personas medio loquitas. Entonces, pues esto es lo que te quería compartir. Son seis estrategias. Creo que las seis son buenísimas. Si me preguntaran a mí cuál de las seis estrategias es la más importante, pues sin duda alguna te diría que la primera, ¿sí? La de tener una visión muy grande, muy fuerte, porque es la que te va a llevar a que hagas las otras cinco estrategias, ¿sí? Tu visión tiene que ser enorme. Entonces, pues ya estoy terminando el vlog con los seis puntos. Ni te lo vayas a perder. Y si sabes de alguien que también tenga problemas para ser constante en su negocio y le quieras compartir lo que has estado viendo, pues te invito a que lo hagas. Sí, compártelo. Dale un like a esta información o dale a compartir. Y por supuesto que, pues, ayúdale también a alguien más a que sea más constante si te han agradado estos tips. Yo soy Sonia Rodríguez y pues nos vemos en la siguiente serie de videos.